hola bienvenidos una vez más a de frente hoy desde el parque gabriel garcía marquez la sede de tele medellín y comenzamos nuestro programa dándole la bienvenida a nuestros anfitriones los concejales que hacen presencia en el día de hoy saludamos a la concejal lina garcía gañán concejal bienvenida y el concejal carlos romero misas gracias por estar con nosotros primero las damas gracias caterine por esta invitación un saludo muy especial a todos los televidentes y particularmente a mi compañero el mocho romero gracias caterine también por esta invitación tan bonita un cordial saludo para todos los televidentes de tele medellín y un saludo muy especial a mi compañera y colega lina garcía bueno a ustedes gracias también por aceptar siempre la invitación para estar de frente a la gente porque el consejo somos tú y yo lo que haremos hoy es dar una revisión a los temas que están preocupando y ocupando por supuesto a la corporación en estas sesiones extraordinarias y ordinarias que han tenido ustedes entonces qué les parece si empezamos por lo que serán las fuentes de financiación del fondo distrital CTI si queremos ser el distrito CTI de ciencia tecnología e innovación eso implica que debemos invertir constantemente en este campo entonces de dónde y cómo vamos a financiar estas iniciativas para generarle la vocación a la ciudad iniciamos con la concejal bueno caterine primero tenemos un reto y es verdaderamente poner en marcha medellín como distrito de ciencia tecnología e innovación yo creo que en este próximo periodo 2024 se vendrán esos grandes retos particularmente para mí este este fondo es necesario pero como usted dice a lo que no se le pone platica lo que no se le pone amor pues finalmente termina siendo un pañito de agua tibia y por qué lo digo porque a pesar de que son 104 mil millones repartidos en tres fuentes de financiación como es el 1% de inversión el 5% de industria de comercio y la estampilla de 14 mil millones de pesos para ciencia tecnología e innovación 14 mil millones de pesos no es mucho para las grandes inversiones de la ciudad que ha querido ser una ciudad inteligente que ha querido ser el valle del software y que hoy tiene un requisito fundamental o una ruta clara de ser distrito de ciencia tecnología innovación claro que hay que apoyar la propuesta claro que hay que aprobarlo pero insisto creo que debemos pensar a futuro como financiar y capitalizar este fondo que es un fondo especial un fondo cuenta que también hay que decirlo porque la gente está diciendo bueno este fondo va a tener burocracia este fondo va a tener personas trabajando entonces también hacer una claridad que acá no hay más personas contratadas nuestra estructura burocrática es una estructura que a pesar de ser independiente y tener como esa personería va a ser direccionada por el alcalde de la ciudad concejala bueno no estamos en la misma línea la concejala y yo porque es que en medellín aprobamos la política pública de ciencia tecnología innovación que la política pública es la hoja de ruta hacia dónde quiere ir medellín como esa ciudad distrito especial de ciencia tecnología innovación y como dice la concejala lo que no tiene plata es muy difícil de potencializarlo y hacerlo crecer y pues hoy tenemos una entidad como ruta n que es una entidad que precisamente se crea con ese objetivo de potencializar la ciencia la tecnología y la innovación en medellín pues necesitamos que tenga un buen sustento que tenga buen dinero con el objetivo de que pueda potencializar todas esas capacidades que tenemos nosotros en infraestructura tenemos muchas empresas de base tecnológica que se necesitan potencializar chicos y chicas que están investigando y que están desarrollando nuevos emprendimientos en ciencia tecnología innovación entonces 104 mil millones es mucho dinero pero para la envergadura que tiene medellín y para lo que estamos buscando como distrito especial de ciencia tecnología innovación pues realmente se queda todo corto hablemos también de otro tema que es el proyecto de acuerdo 145 del 2023 que busca autorizar transferencias extraordinarias de excedentes de EPM para adicionarlas al presupuesto general del distrito general de medellín en la vigencia 2023 para la destinación de recursos a instituciones de educación superior de la ciudad nosotros aprobamos matrícula cero en medellín los concejales de medellín aprobamos matrícula cero desafortunadamente con las situaciones que ha tenido el distrito especialmente en temas de presupuesto el proyecto también de los 330 mil millones que no llegó a buen puerto pues dejaron desfinanciados en más de 78 mil millones de pesos a las cíes del municipio cuáles son las cíes el ITM el pascual bravo el colegio mayor sapiencia está también dentro del proyecto de acuerdo pero hay algo que también es muy bueno dejarle claro a los televidentes está la universidad de antioquia la universidad nacional el tecnológico de antioquia el politécnico jaime y sasa cada vez entonces yo creo que más que decir que si es una transferencia al presupuesto de esta administración es un presupuesto para cumplirle a muchos estudiantes de nuestra ciudad que confiaron en esa matrícula cero que hoy su derecho a la educación puede verse truncado frustrado si estos recursos no llegan y que no sólo van a esas instituciones del municipio de medellín sino también estas instituciones del orden departamental que vienen también apalancándose dentro de esos procesos para los estudiantes y ni qué decir también de los docentes universitarios que hoy tienen en vilo el pago de sus nóminas y que si no le tiramos este salvavidas a las cíes porque también es decirlo esto no fue una propuesta del alcalde daniel sino que fueron los mismos rectores los que le pidieron a hacienda que se presentará el proyecto en consonancia con que con defender la educación de nuestros estudiantes con defender la matrícula cero que es un proyecto por el cual nosotros ya votamos y por supuesto en este también vamos a votar positivo y para defender las garantías laborales de los maestros del distrito bueno medellín había proyectado para este cuatrenio dos billones de pesos de transferencias de parte de pm pues como todos saben por la situación de la empresa tigo une que se tuvo que registrar el deterioro en los libros contables pues este es el valor bajo aunque pm tuvo 2 4.1 billones de rentabilidad de hecho si no se hubiera presentado el deterioro pues no estuviéramos hablando en su momento de los 330 mil millones de pesos de más sino que antes por el contrario estuviéramos hablando de 2.225 mil millones de más que nos estaría diciendo la administración en que los iba a invertir pues al no aprobarse este proyecto de acuerdo de la transferencia extraordinaria de los 330 mil millones pues uno de los grandes afectados fueron las instituciones educativas de educación superior públicas y matrícula cero proyecto de acuerdo que fue aprobado por unanimidad los 21 concejales de medellín aprobamos el proyecto acuerdo sabiendo la importancia que tiene este y el impacto que tiene este sobre todo en las poblaciones más vulnerables porque muchos jóvenes de estratos 1 2 y 3 podrán acceder a educación superior sin tener que pagar este costo de la matrícula y pues eso va a hacer que muchas más familias tengan al menos una persona que tiene la oportunidad de educarse y ser un profesional y así empezamos a cambiar dinámicas muy bien pues continuemos entonces también hablando de plática con la fecha del 9 de octubre se había hablado de tener una posición mucho más clara sobre las acciones que tiene medellín en la sociedad con milicon en la empresa tigo telecomunicaciones cuáles son sus impresiones sobre este tema porque como dicen las abuelas no hay plazo que no se venza ni fecha que no se cumpla caterine lastimosamente tenemos que decirlo esto es crónica de una muerte anunciada yo tuve la posibilidad de ser ponente no sólo en una oportunidad sino en varias oportunidades solicitando la autorización para que se diera todo el proceso de ley 226 y que no se venciera la cráusula de protección al patrimonio público que se vence en agosto del 2024 y que así no perdiéramos nosotros el valor de 2.5 billones que hoy vale la empresa salir después tener que recapitalizarla o estar en una situación en jaque como está hoy EPM como está UNETIGO precisamente con ese plazo perentorio que le puso el ministerio de las TIC a 9 de octubre que es lo que tengo que decir primero si uno le diera buena voluntad a milicon pues lo que tendrían que estar haciendo no es pedir una recapitalización porque eso ya se venía a venir también les pedimos nosotros el concejal romero lo puede decir y lo pidieron los concejales creo que prácticamente la mayoría y yo lo vuelvo a pedir acá públicamente porque no ampliamos la cláusula de protección al patrimonio público hoy no se ha vencido entonces si milicon tiene buena voluntad para que no se pierda el patrimonio público para que la empresa no tenga que disolverse o incluso la nación no tenga que capitalizarla incluso tomar parte de la empresa como podemos nosotros hacer para solventar o procurar mejorar esta circunstancia la solución es que milicon amplíe la cláusula de protección al patrimonio público que no se venza en agosto del 2024 sino que la robe un año más para que nosotros podamos estar en esa posición de tener las acciones que tenemos hoy pensar en una posible recapitalización pero no perder el valor de la empresa que es el patrimonio público de los medellinenses perder de 2.5 millones a quedar con una empresa que puede valer unos 500 mil millones de pesos. pues como lo dice la concejala esta tragedia ya se veía venir de hecho cuando estuvimos exponiendo el proyecto de acuerdo en el cual se le permitiría a EPM enajenar estas acciones activando la cláusula de protección del patrimonio público pues dentro de los análisis financieros veíamos que el patrimonio de la empresa venía decreciendo y decreciendo 2016 teníamos un patrimonio de 1.9 billones de pesos 2022 ya estaba en 400 mil casi 500 mil millones de pesos o sea ya había perdido casi 1.5 billones de pesos de patrimonio entonces cuando una empresa viene en esta caída libre es muy difícil pensar que fácilmente se va a recuperar ya se había hablado de que se tenían que hacer inversiones en capitalización más las inversiones que estamos hablando ahorita de la subasta del espectro para la 5G o sea hay unas inversiones gigantes que creo que no van a ser suficientes solamente con una capitalización es más desde lo que he hablado con personas expertas en finanzas dicen que se puede capitalizar pero que en seis meses a más tardar otra vez están pidiendo capitalización va a ser una especie de barril sin fondo porque la inyección de capital que necesita la empresa es muy alta también hemos pedido y estoy de acuerdo en que se amplíe la cláusula de protección del patrimonio público pero no a altos costos como es lo que quiere mil con quiere que se invierta un gran dinero o sea que se pague mucho dinero para poder ampliar esta cláusula no si ellos de verdad si ellos de verdad tienen la voluntad pues ampliarán la cláusula y así el próximo gobierno pues tendrá la oportunidad de mirar si hace esas grandes inversiones de capital en la empresa o si sencillamente pues salimos a vender la participación que tenemos en la empresa con las condiciones que teníamos aunque la cláusula se vence en agosto de del año 2024 pues ya los tiempos para hacer todo el proceso se agotan porque no es de que epm pueda salir en enero a decir hay mañana salgo a vender esto y voy a activar la cláusula no tiene que agotar los pasos del ley 226 del 95 y luego tiene que agotar los otros dos pasos que tiene el acuerdo de accionistas que es un primer paso donde donde hay una contraoferta usted me compro yo le compro si en ese momento no hay una no hay una negociación pues se hace nuevamente una una revaloración de la empresa entre ambas partes y ahí si epm podría salir a vender la empresa completa que es lo que realmente permite la cláusula de protección del patrimonio si se amplia un año más pues tendría esa posibilidad la nueva administración en cabeza de del próximo alcalde o alcaldesa que los medellinenses elijan tendría la oportunidad en ese momento de evaluar si recapitaliza si hace esas inversiones de capital que requiere la empresa o si sale a vender hay algo caterine que también es bueno hacer la precisión y es que el trámite de ley 226 es más o menos de un año entonces las narrativas en esta ciudad en medio de la polarización fueron no es que no vendemos no confiamos en la administración porque esos recursos le iban a llegar a daniel quintero como lo dice y lo digo como abogada no como concejala como lo dice el concejal romero el solo trámite de la ley 226 era un año la cláusula se vencía en agosto eso claramente le iba a tocar a la próxima administración el alcalde o alcaldesa de los medellinenses entonces esas narrativas también hay que empezar a precisarlas dentro de unos temas que son más técnicos jurídicos y legales que políticos porque termina siendo la pérdida del patrimonio público para la ciudad caterina desgraciadamente a ver los políticos somos los que tomamos las decisiones más importantes de la sociedad y tenemos que ser responsables con cada una de esas decisiones y no podemos poner los intereses particulares o personales sobre los intereses de la ciudad en este momento pues tenemos que volver los concejales de medellín a tomar una decisión muy seria sobre el patrimonio público de los medellinenses y espero que sea una decisión que de verdad beneficia a la ciudad que no sea la ciudad la que pierda porque desgraciadamente siempre son los ciudadanos los que pierden por las decisiones irresponsables de los que en el momento estamos como políticos de turno también les quiero invitar a que cambiemos de tema antes de irnos al corte porque es la primera vez en muchos años que el gobernante no pudo tener una coalición definida a su favor una relación que estuvo muy afectada con el consejo llena de sobresaltos como lo hemos visto hasta la fecha y que obviamente pues ha también traído unas consecuencias y es que varias veces le negaran las transferencias de de pm al municipio para tratar las dinámicas que estábamos hablando sobre todo las relacionadas con educación empecemos por ahí concejal con usted que pertenece obviamente al equipo del alcalde yo pienso que la oposición tiene que ser una oposición inteligente y una oposición que aunque esté en esa en esa barrera de la oposición pues no puede estar bloqueando proyectos importantes para la ciudad solamente porque no estoy de acuerdo con el gobernante la de hecho la la labor de los concejales hacer control político sólo que para unas personas el control político es insultar a los otros ese no es el control político porque cuando las instituciones funcionan por decir las ideas en este caso la procuraduría contraloría cuando funcionan de acuerdo a sus intereses o pretensiones y son buenas pero cuando ellos van revisan e identifican que las cosas están haciendo de manera correcta ya no son buenas ya son de bolsillo ya son corruptas entonces ha sido muy difícil esta situación y realmente la mezquindad en la oposición lo único que lleva es a que pierda la ciudad no a que pierda un gobernante de turno a que pierda la ciudad concejalina garcía las relaciones entre consejo y administración caterine yo soy una convencida de que las relaciones entre los gobiernos llámese usted consejo de medellín o el gobernador y su asamblea o el presidente del congreso siempre tienen que ir en unos marcos de respeto tanto de los miembros de la corporación como del gobernante de turno desafortunadamente como usted lo dice se han tenido unas fracturas graves profundas dentro de las diferentes bancadas del consejo ni que hablar de la bancada del centro democrático a la cual yo pertenecía pero quiero lanzar un mensaje acá importante más allá y lo que decía mi compañero tanto quienes estén en la oposición le deben dar un debate con altura a la ciudad como quien esté en el primer cargo magistratura de la ciudad le tiene que dar un debate de nivel porque los únicos perjudicados al final del día son las personas del común los ciudadanos de a pies que necesitan los beneficios y que se les resuelvan las situaciones yo que le puedo decir lo he hablado con compañeros que llevan tres cuatro periodos en el consejo en el consejo de medellín nunca se habían visto esos niveles bélicos de ataques personales de atraques contra los propios compañeros entonces lo que quisiera uno pedir en estas recta final de las sesiones es altura en el debate pero un respeto para que no vuelva a pasar lo que pasó entre el alcalde y un concejal de medellín estos días un respeto decidido tanto de los concejales como de el primer público maestre para que la ciudad sea la que gane y que estos problemas no salten simplemente a las redes sociales como las peleas de los políticos y nos dediquemos a resolver lo sustancial totalmente de acuerdo pues bueno vamos a invitar a nuestros televidentes a que nos acompañen a una breve pausa recuerden que este diálogo permanente no se detiene continúa a través de las redes sociales que están disponibles para que ustedes puedan opinar participar y siempre estar conectados ya regresamos gracias por continuar con nosotros a esta hora en de frente a la gente en compañía de nuestros concejales anfitriones y bueno hablemos de temas de ciudad el presupuesto general para el 2024 un gran tema que tendrán ustedes para octubre y para noviembre consejales bueno yo creo que esto es un gran reto gran reto porque deja uno el presupuesto del próximo alcalde entonces eso tiene todos sus bemoles van a decir nos dejaron lo que no era nos dejaron más endeudados nos dejaron un poquito pero eso pasa en todas las administraciones hay que decir que es un 11 por ciento más de el presupuesto de este año que fueron 7.3 billones este va a ser de 8.1 billones pero hay un anteproyecto yo creo que apenas llegue al consejo realmente se dé el trámite y se puedan hacer las revisiones veremos cuál es finalmente el norte que toma ese ese presupuesto bueno concejal carlos claro que sí de lo personal pues yo proveeré trataré como concejal de medellín que en áreas como el deporte o en este caso sería para intermedellín en áreas como cultura donde he trabajado con artistas he trabajado con deportistas pues que se deje unos rubros superiores y que sean unos buenos rubros para que la próxima administración tenga la capacidad de de moverse e intervenir tantas necesidades que se tienen en ambos sectores en el caso de medellín no podemos negar que aunque se aprobaron vigencias futuras se intervinieron en este último en este último año más de doscientos sesenta y doscientos ochenta y ocho doscientos ochenta escenarios deportivos más los que se intervinieron con recursos de planeación local y presupuesto participativo más los de recursos ordinarios que estamos hablando de alrededor de más de trescientos cincuenta escenarios deportivos que se intervinieron quedan faltando muchos escenarios que tuvieron un abandono por muchos años y que es momento de recuperarlos que es el momento de invertirles pues bien una de las apuestas será que en este presupuesto se deje recursos para el mantenimiento de todos estos escenarios que llevan diez doce quince años sin tener una intervención y lo mismo para el sector cultural el sector cultural definitivamente fue uno de los más golpeados durante este cuatrenio y desgraciadamente la pandemia afectó bastante al sector culto artístico y cultural pues bien que para el próximo año se pueda iniciar con un presupuesto mayor que le permita invertir más en los artistas pues teniendo en cuenta que el arte es uno de los factores protectores de la salud mental es una herramienta muy buena para la construcción del tejido social entre otras bueno pues vámonos entonces también a seguir hablando de más temas relacionados también con la tributación hay sectores que tienen también dentro de el presupuesto de ciudades los que están cobijados con los beneficios que se renuevan en el estudio del estatuto tributario algunos de los que se benefician son por ejemplo familias afectadas con el pago del predial de edificios enfermos o demolidos entonces expliquemos un poco concejal lina garcía también cómo esos beneficios cobijan a ciertos sectores caterine muchas gracias por la oportunidad y sea mandarle un mensaje de tranquilidad a todas las víctimas de edificaciones enfermas me han llamado por estos días víctimas de continental tower de space del edificio campala que están muy preocupados porque el 31 de diciembre de este año se vence la exención de impuesto predial que logró esta concejala también con el voto mayoritario en el consejo de medellín y les cuento por qué estas personas perdieron su sueño de vivienda propia el edificio lo implosionaron o se cayó por fallos estructurales pero desafortunadamente hoy siguen pagando el impuesto predial incluso sus créditos hipotecarios entonces fue un alivio que logramos desde el consejo de medellín y ahora en estas próximas sesiones en la reforma del estatuto tributario también lo estaremos defendiendo dándoles la tranquilidad de que las soluciones por lo menos para que el impuesto predial no se convierta en una carga las vamos a defender con todo ahínco y con toda fuerza la idea es que se pueda ampliar algo más de cuatro años digamos que no se puede ampliar por más del periodo de la administración porque uno quisiera decir con dos nesos indefinidamente pero pues esto tiene también obedece a unos requisitos tributarios creo que no tendrá oposición en el consejo de hecho lo apoyaron mayoritariamente entonces eso es uno de los temas importantes que tiene y también lo que es también la exoneración para las cooperativas nos preguntan mucho del sector solidario cuál va a ser nuestra postura por supuesto que también las vamos a aprobar se vencen ahorita también en diciembre de 2023 y ellos piden la exoneración del impuesto de industria y comercio y lo hacen porque porque digamos que la una gran parte de los excedentes de ellos van invertidos a temas culturales a temas de deporte hacer inversión social entonces es una forma en que el municipio los alivia ellos a través de la exoneración de del ica bueno y como dicen ustedes pues si dios quiere les permite volver al consejo les pregunto cuáles serían esas tres tareas principales porque deben ser muchas obviamente en cuatro años pero las tres principales que destacarían los mueve a buscar nuevamente el favor del voto popular bueno yo creo que en mi caso hay algo que me brota por la piel es el tema de la vivienda yo quisiera que pudiéramos tener una solución estructural al problema de las edificaciones enfermas casos particulares de space y continental towers que son unos lotes que hoy no tienen ninguna vocación en la ciudad y que desafortunadamente siguen siendo la pesadilla de estas familias ojalá el alcalde o alcaldesa de medellín pudiera mirar esos espacios para unos grandes parques públicos o para las infraestructuras de la ciudad de alguna manera alivianaríamos ese tipo de problemas en particular de las personas que son víctimas de las edificaciones enfermas lo otro creo que el déficit de vivienda en medellín se disparó quedamos muchos pendientes el isbime quedó desfinanciado necesitamos muchos más recursos para subsidios para más mejoramientos de vivienda en la ciudad ojalá pudiéramos tener 20 mil mejoramientos de vivienda en la ciudad más de 5 mil subsidios creo que el gran reto es que el próximo alcalde de medellín la próxima alcaldesa vean en medellín una medellín de propietarios y por eso va a trabajar esta servidora bueno concejal carlos sus banderas tengo tres retos gigantes con la ayuda de dios y el apoyo de todos los ciudadanos continuar en el próximo periodo como concejal de medellín tenemos dos proyectos de acuerdo radicados de nuestra autoridad nuestro equipo el uno es la creación de las escuelas populares de creatividad y arte donde queremos que llegue el arte a todos los rincones de la ciudad que las juntas de acción comunal se conviertan en escuelas de arte que los buen comienzos y cada institución educativa de medellín tenga una escuela de arte lo mismo con las escuelas populares de ciencia tecnología innovación donde también queremos que en estos mismos lugares existan estas escuelas y que nuestros niños niñas hoy que somos distrito de ciencia tecnología innovación pues crezcan en un ambiente de la tecnología e incluso eso nos va a poder permitir identificar chicos y chicas con grandes potenciales en todo este tema de la tecnología porque no podemos encontrar chicos que a los 14 15 16 años ya sean capaces de desarrollar aplicaciones y encontrar un montón de genios estoy seguro que medellín está lleno de genios entonces estos dos retos hacen parte de lo que queremos hacer en el próximo cuatrenio y pues un gran pacto por el deporte lo he mencionado en mi propuesta de campaña y es primero desde desde la infraestructura deportiva proponerle al próximo alcalde o alcaldesa de medellín que al menos desarrolle cuatro infraestructuras verticales en el índere medellín están las están las maquetas están los los diseños de cómo podrían ser estas estructuras y son estructuras que permiten en un en un espacio grande pues obviamente tener 10 12 escenarios deportivos se convierte en una especie de ciudad de las deportivas pues que nos ayudan a optimizar espacios pero también nos permiten tener una diversidad de modalidades deportivas y esto sería muy importante en las comunas en especial donde hoy hay déficit de escenarios deportivos para habitantes como por ejemplo la comuna 1 la comuna 1 popular tiene un déficit grande de de escenarios de metros cuadrados de escenario deportivo por habitante el otro es también una articulación con todos los actores que tienen que ver con el deporte los clubes deportivos son muy importantes pero siento que hoy no les estamos dando la importancia y el valor que ellos tienen y no los estamos articulando bien a ese proceso de desarrollo deportivo bueno ahí están entonces las tareas que tienen estos dos corporados que además le ponen nuevamente su nombre a ustedes los ciudadanos de medellín para el próximo 29 de octubre donde ya veremos cómo se refrenda o se renuevan también las 21 curules que tiene el consejo de nuestra ciudad quiero agradecerles a los dos por habernos acompañado en este espacio de frente a la gente y bueno nos vemos en una próxima muchos éxitos en sus campañas muchas gracias caterine a ustedes los televidentes éxitos para mi compañero muy complacida de este espacio que nos permite contarle a los ciudadanos que hacemos y cómo pensamos cómo miramos a medellín muchas gracias caterine por este espacio tan tan especial donde podemos contarle a la ciudadanía porque estamos aquí en el consejo porque queremos continuar muchas gracias a mi compañera lena también le deseo muchos éxitos y que dios nos dé la oportunidad de volvernos a encontrar el próximo periodo en ese lugar tan importante que es el recinto de la democracia de la ciudad y a ustedes queridos televidentes gracias también como siempre por su sintonía los invitamos a que continúen con la programación de nuestro canal telemedellín y recuerden la cita todos los jueves a las 8 de la noche por telemedellín y el canal de youtube del consejo de la ciudad